¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno les traemos algo que se comenta en las redes, es un rumor que viene creciendo en los últimos días acerca de quién podría llegar en el lugar de Monique. Se han manejado diferentes nombres a lo largo de estos días, tanto de quién podría llegar en el lugar de Aristeo como en el lugar de Monique, quiénes podrían ser los reemplazos. Pero bueno, por parte del lado de las mujeres pues ha destacado el nombre de Marjorie de Sousa, se dice que ella podría llegar a la casa de los famosos y había que manejarlo así como podría, es un rumor, es una especulación hasta este momento, pero se les comentamos porque pues el rumor va creciendo, se va haciendo importante, ya veremos si se logra concretar o no su ingreso. Recordemos que Marjorie pues bueno en la temporada anterior fue la encargada de llevar el portafolio, ese maletín que tenía el premio para el ganador o la ganadora de esa segunda temporada que bueno ahí vemos a los participantes, a Ivonne, a Salvador, a Tony y a Nacho. Pues bueno, ellos estaban ahí, fueron quienes vieron la entrada y llegada de Marjorie ahí a la casa que llevaba el beneficio, el premio para el ganador o ganadora en su momento, que como ya sabemos, pues bueno, de esa segunda temporada ganó Ivonne. Pero bueno, regresando a la actualidad, se habla de que Marjorie podría ser quien llegue en el lugar de Monique, su nombre suena de manera muy importante, sin embargo, por muy importante que sea el rumor, no deja de ser eso, es un rumor, veremos, les decía, repitiendo lo que habíamos comentado, si se concreta su ingreso o no a la casa. En las redes hay opiniones encontradas acerca de que pues algunos apoyan su ingreso, otros no tanto, pero bueno, al final de cuentas veremos qué ocurre, porque como comentábamos, simplemente hasta estos momentos es un rumor su ingreso a la casa. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Es bueno que ingrese? ¿Les gustaría que ingrese? ¿No les gustaría? ¿Cuál es su opinión? Esperamos sus comentarios, quédense al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!